El día de hoy te vengo a enseñar esta nueva receta de magdalenas de vainilla que está súper facilita y quedan súper ricas empecemos con el vídeo bien entonces vamos a empezar a hacer las magdalenas son súper facilitas vamos a poner aquí 3 huevos que vamos a batir con azúcar esto lo vamos a batir más o menos por unos 3 a 5 minutos hasta que duplique su tamaño o se vea pálida esta mezcla bien una vez la tengas así pálida y duplicó su tamaño aquí le vamos a poner la leche también le vamos a poner el aceite vegetal de sabor suave yo estoy utilizando aceite girasol y aquí también le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla y vamos a batir nada más por unos segundos bien yo lo batí por un minuto entonces aquí entonces aquí finalmente vamos a tamizar vamos a colocar la harina junto con el polvo de hornear y también la cuchara perdón, una pizca de sal vamos primero a remover esto con la batidora apagada para que no salga volando y luego batimos simplemente por unos segundos los secos no se bate en exceso para no desarrollar el gluten y así pues queden las magdalenas esponjosas y suaves nada más voy a batir por unos 30 segundos o 15 segundos listo y lo que queda por los lados lo voy a juntar con la espátula voy a terminar de juntar esto con la espátula entonces esto aquí lo vamos a dejar reposar una hora en refrigeración bien bien por aquí ya pasó una hora entonces lo que vamos a hacer aquí es abatirla por unos 30 segundos más con las varillas de la batidora esto vamos a abatirlo yo solamente guardé las varillas en la refri porque como sabía que tenía que abatirlas no las lave y por eso simplemente las guardé entonces esto lo vamos a batir por unos 30 segundos más eso es todo y entonces una vez volviendo lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es llenar los los capacillos los pirutinos por aquí yo tengo este molde entonces y también tengo estas cositas de aquí estos capacillos si no tienes esto lo que puedes hacer es enharinar y en antiquillar y enharinar el molde y aquí llenas directamente yo le voy a poner estos entonces esto es papelito yo voy a utilizar esta medida de un cuarto para llenar los capacillos y me voy a ayudar también con una cuchara entonces vamos llenando no la vamos a llenar del todo vamos a dejar un cuarto un cuarto de espacio bien por aquí ya los llené me salieron 10 entonces voy a sacar estos dos y lo que vamos a hacer aquí por si acaso ya aquí el horno debe estar precalentado en 250 grados centígrados a lo que más te da el horno tienes que precalentarlo 15 minutos antes una vez que ya metas las magdalenas al horno le bajas a 220 grados centígrados entonces aquí lo que voy a hacer es espolvorearle azúcar y entonces lo vamos a llevar como dije a 220 grados centígrados por unos 15 minutos o hasta que se vean doraditas si tienes calor arriba y abajo mejor aún chicos por aquí quedaron así me quedaron le puse 5 minutos de grill porque mi horno solamente tiene calor por abajo y si vieron si ven crecieron o sea crecieron demasiado como esta receta es nueva no pensé que crecieran demasiado entonces para la próxima aunque dejé un cuarto si vieron despacio la próxima pongo este un poco menos de la mezcla entonces aquí vamos a dejar que se entibie para poder sacar la magdalena del molde bien así es como quedaron quedó el copete súper que bonito y me gustan porque esta parte quedó crunchy si ven si escuchan entonces este está súper que rico aquí le voy a sacar el papelito para que vean cómo queda por dentro ay se me sale un pedacito de lo crunchy no me importa aquí este si queda lo voy a partir aquí para que vean cómo queda queda súper súper que suavecita está súper rica y con una taza de café o de leche lo que prefiera más rica entonces si te gustó esta receta pues no olvides de regalarme un like de suscribirte a mi canal y aplastar la campanita de compartir y de comentar y ahora sí pues me voy a comer otro chau